¡Hala, es cierto! Sí, sí, aquí está tendría ¡Hala, me escuché! ¡Cuidado! Bueno, ¿qué tal mi gente hermosa? Acá pues bienvenidos cuando estáis en un nuevo video Acá nosotros nos encontramos Ya estamos un poquito agotados Quiero que ustedes sepan de que Salimos desde las 7 de la mañana a nuestra casa Estuvimos haciendo muchos mandados Y hasta ahora Ya en horas de la tarde ya está Entonces ya aún no habíamos retirado ¿Qué horas son ya? Ya son a las 5 Casi, 12 minutos Falta para que sea 5 10 minutos 5 pm Y seguimos acá en la montaña Sí, seguimos acá Pues venimos a compartir un momento Voy a traerles algo de alegría a ellos Voy a ver que Margarita dice que está triste Sí, Margarita sí está súper triste Ahora entró a bañar ahí en su temascar Solo los perros están bien flacos, flacos, flacos Pero bueno, ni modo Igual la nena ya se va a montar a bañar Sí, dice que se va a bañar Pero quién sabe si o no Yo creo que sí, ahorita Dolores está ¿Vas a bañarte, nena? Por eso Marisol ¿Vas a bañarte? No No, dice No se quiere bañar Mañana se va a bañar ¿En serio? ¿En serio? Sí, yo sé, la ve ¿Cortó el pelo? ¿El dolor? ¿En serio? ¿Dolores cortó el pelo de ella? Es cierto Hay que cortar el pelo de Beto también Y Lencho Sí, Lencho y Beto Va, el gato ya Déjalo, déjalo Va a saber qué va a hacer ¿Va a comer? ¿Qué? Si lo va a botar en frente al perro Y Dios Sí, eh Ya sintió el olor Que estaba Estaba rico, está rico Sí Hombre Beto, ¿por qué estás alejado? Beto Veníte, Beto A veces es cierto que los regaña Sí, va Porque hace rato Cuando llegamos Le hacíamos a sus hermanitos Allá atrás de la casa Y sabes qué le dijo Y de ahí todo Uno para allá Uno para acá Y así se alejaron Solo la nene Que no Hombre Qué triste Lencho Venga Vení ¿Por qué no quieres hablar conmigo, Lencho? No sé Que Lencho Ya no me quieres Ya no se abandonó ¿Me quieres? Si no vienes a hablar conmigo Ya no voy a regresar Ya no les voy a traer pollo Ya no les voy a traer nada de esto Lo que les trajimos ahora Bueno amigos Pues nosotros acá ¿Verdad? Por el motivo que Ustedes ven que siempre traje Traemos un pollo Pues los niños Siempre tienen ame Y dicen que Siempre les hemos preguntado Les preguntamos ¿Qué comieron? Y nos dicen Frijol Frijol ¿Verdad? Eso sí que sabe Pues sí es cierto Porque O no Que hoy en día Siempre les dan ahí Su cereal Ahí en la escuela Y con todo esto Lo que nosotros Le traemos por acá Pues yo creo Que les va a alcanzar Para un mes Ay ya mero mi amor Son Mágenes son Tres Cuatro Cinco Porque ahí En la escuela Les dan dos bolsas Dos bolsas grandes ¿Tú crees? Sí Es lo que dan allá Con nosotros Igual acá Siempre No sé si La nena también Ahí le dan ayuda Ahí Como sea En el plan internacional Ahí también ¿Ah sí? Sí Exacto Yo he visto Porque ahí Siempre van Viste Ajá Viste que hace rato No nos vieron ¿Verdad? Sí Usted decía Que no nos vieron Estaban Llegaron Estaban cayendo Por esa razón Nosotros que siempre Acá le traemos pollo Porque cada vez Que nosotras llamamos Y la nena nos dice Que quiere pollo Y una su sandía ¿Verdad? Pues en esta ocasión No los marcamos Simplemente venimos así Ajá ¿En serio? ¿Niwichi? ¿Vamos a agua? Venimos de sorpresa Y pues Este Marisol me está diciendo Que ha sembrado Una sandía Que ya tiene frutas No tiene sus Sus frutos Híjole Espero que no va a llover Mucha Porque si no Ya valió maíz Acá Alá ¿Dónde? Alá Es una sandía Miren mucha Alá Es cierto Aquí está sandía Alá Escuché Cuidado Cuidado No, no Dejalo Si no se va a caer ¿Y quién lo sembró? ¿En serio? ¿Chichu teco nena? ¿Ah? Achaticó Ella la sembró Según ella pues Sí, es que Acá en la montaña Da esos frutos de sandía No, pero es un tiempo De verano Sí Porque las sandías Necesitan tierra caliente Tierra fría ¿No da? Para la vida No hay más Beto Solo eso hay Solo eso Solo una mata Sembraste Nena Sí Tan chula Este amor Nena Tú me quieres mucho Nena Pues quieres Sandía Calla Calla Callata ¿Y por qué no? Tiene piojos La niña No le sale Porque Yo siento Que yo también Vamos a ver Vamos a ver Pues Vamos a ver Ella me va a mostrar Me va a mostrar Otra sandía Más de esa ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? Aquí estoy Ah, pero esta es una matita Mi amor Aún no tiene fruta Vamos a ver Ella dice que hay Ella dice que hay No, no hay No hay nada No, no hay nada Solo la matita Si hay Pero con tal De que da uno Así ¿Sabes por qué Salieron las sandías? Traemos sandía Y tiren las semillas Entonces puede ser Que salen acá Es por eso Sí, claro Es obvio Ya tienen bananos También Ahorita, mira Y esta jucuta No da fruto No, esta no No da fruto Ella está en las leyes En serio ¿Qué dijo? Que va a crecer Así van a crecer Marisol ¿Y este camión ¿De quién es Mari? ¿Quién es su camión? Ole Es de Lencho Este camión Dice ¿Eres mi policía? Sí, claro Lencho Lencho Vení Ay, señor padre Pesa mucho Pesa porque es pura tabla Es pura tabla Es pura tabla Mira Tiene llantas Sí, le pusieron llantas Es el ingenioso De estos niños Espéren Son inteligentes Sí Fíjalo ahí, nena Te vas a caer Hicieron una Un camioncito Peloncito Tiene uno así Pero bien fabricado Pero eso ya Lo han hecho otros Como así Como por decirlo Que sabe Un poquito carpintero Yo creo que sí Ajá Ay, Dios mío Espero que no va a llover Mi amor Y tienen bicicleta Ala, muchachas ¿Dishimari, bicicleta heche? Bicicleta Chatarra ¿Ah? Chatarra Chatarra ¿Eso no es chatarra? Sí Sirve aún Simplemente se necesita Sus llantas ¿Dishimari, bebé? Sí ¿Ah, sí? Sí Tienen una bicicleta Simplemente que ya no sirve Sus llantas Ya solo tiene los aros Ya solo esqueleto Por recelo Y le he hecho Hace ratito Casi se fue en el barranco ¿Por qué llamas Chatarra, bebé? No sé Sí Ahora que Dolores está acá Tienen acomodado su cama ¿Ah, sí? Sí Yo no he entrado Yo apenas entré ahorita Ajá Hola Hola Hola, bebés Vení la niña Hola Marisol Un saludo para Melba Morales Para Fernando Casas Y para todos los que han apoyado a esta familia La verdad Gracias a ustedes Por darle vida a esta familia Gracias a ustedes Gracias a ustedes por darle vida Recuerda Bueno Muchos, verdad Me critican Bueno, no, no importa Solo soy un medio de comunicación ¿Verdad? Y pues Ya Ya de costumbre Ya es verdad De que hay quienes No les importa la vida De nuestros paisanos ¿Verdad? Bueno Este Es de darle importancia Y gracias a Dios Cuando uno tiene Un trabajo Tiene algo ¿Verdad? Pero Así Así como Nosotros ¿Verdad? Que no tenemos nada Pues Hay que Dar gracias a Dios También ¿Verdad? Así es Y pues Ahí están los niños Es otra mate De sandía Es sandía Va, Lincho Nelson Se venite a cada vez ¿Verdad? Ah Sí Ahorita que salga tu hermana Porque yo tengo sucias las manos Ahorita pues La nena dice Que se va a acostar un ratito Sí Eso me dijo Venite conmigo Misa ¿Dónde está? Ahí Está acostada Ah ¿Qué quieres nena? No Nena Yo quiero Yo quiero Yo quiero comida ¿Quieres comida? Sí ¿Quieres comida? Dice ¿No te llenaste? No No Ustedes no quieren comida ¿Quieres más comida? Sí Pero dijo tu mamá De que ahorita 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 Ahí ya va a tortear Tortillas calientes Y vas a comer Lincho Ajá ¿Qué gatito sabes? Uy Está tenida Comió pedazas de manzana Comió uvas Hasta que ya no Sí Y comió pedazo de pollo ¿Quieres más? Dice Sí Tienen arreglada La casa Sí No te digo pues Así debería de estar De tenerla Como Margarita Ajá Ajá Guau Bueno Mi gente hermosa Acá Nosotros estamos Discutando De esta hermosa Tarda Sí Entonces Gracias Por darle vida A toda esta muchacha Yo se los agradezco Mucho Así que Muchas bendiciones En su vida Muy feliz Sí Nosotros dejamos El pollo Acá Híjole Y los perros Lo bueno Que no lo llevaron Están se hubieran llevado Híjole Ya valió mais Ya me imagino Cómo van a pasar Margarita Y todos sus hijos Más tarde Verdad Van a disfrutar El pollo Y todo eso Y todo esto Gracias a Nosotros quisiéramos Quedarnos acá Verdad Pero lamentablemente Ya va a llover Sí Ya nos vamos a subir Y todo esto Gracias a Melba Morales Sí A Melba Morales Que trajimos Todo esto Verdad Ya habíamos venido Una vez De parte de Melba Morales Sí Y otra vez Ahora Una vez más Venimos acá Ahorita solo de paso Vamos a pasar Porque Estuvimos haciendo Muchos mandados El día de hoy Pero gracias a Dios Que todo está saliendo bien Verdad Así es Entonces Estos niños Están acostumbrados Miren De jugar así De esta manera No Pues qué alegría Qué bonito Qué bonito Así que Un like para ti Mi amor Gracias Por compartir Esta amistad La amistad vale Más que el dinero Así que muchas bendiciones Y nos vemos ya En el próximo capítulo De este video Gracias Marisol ¿Qué cosa? El agua y sal Esas son pilas Mucha ¿Qué crees tú? Sí Sí Oh jugando Están Caniques ¿Cómo lo llaman eso? Ay Vaya Vaya Entra a su mamá Diego Yo no sé Qué tengo Pero Beto Ayuda a tu mamá Adiós Es que ahí sale Agárralo Mucha Solo Solo Diego Solo Lenchu Que hace caso No entra en nada Bueno ¿Y por qué Le da mareo? Así pasa Cuando entran ahí ¿Cómo ahí? Si yo Por el vapor Ok ¿Qué quieren? huso Conocen Es Por el código ¿Sen we met tv mujer? ¿Е Shay a trabajar? No Es que��로 Es que irnos Ellos No El cívico Es que No Es que Es que Ogden Vamos La llamada mamá es la punta ¿El dueño a los hijos? Sí, aquí son las que se muestran ¿Por qué? Sí, son las que no han aprendido No hay nada en energía Bueno, mi gente, vamos a la cámara La cámara es muy bien ¿Va a bañar ella también? Sí. ¡Hala! Vaya, Dolores y Rey. Lencho y Beto, ¿no se van a bañar? Sí. Ustedes se van a bañar solitos. Bueno, mi gente, nos vamos a despedir acá en este video. Muchas gracias y bendiciones. Nos vemos pronto.